Lo primero que vamos a hacer es agregar el yogur griego en un bol y luego vamos a agregar harina de trigo integral o la de su preferencia Vamos a ir mezclando al principio con una paleta y por otra parte vamos a agarrar leche tibia Vamos a agregar una cucharadita de stevia y una cucharadita de levadura Agregamos esto a nuestra preparación y seguimos amasando con la paleta Luego vamos a amasar con la mano, el secreto está en el amasado a mano, tiene que quedar esta consistencia Luego con un rodillo o una botella vamos a ir aplanando la masa Cuando tengamos nuestra masa totalmente estirada vamos a agregar aceite de coco Y por encima del aceite de coco vamos a ponerle papelón o panela y lo vamos a ir expandiendo por todos lados Aquí le pueden agregar canela si quieren, a mi se me pasó pero se lo puse al final Y vamos a ir enrollando con mucho cuidado y bien presionado para que luego no se nos abra Cuando ya lo hayamos enrollado completamente vamos a ir cortándolos y miren como queda Asimismo lo pasamos al air fryer o al horno y traten de ponerlo bien juntitos para que luego no se nos abra Para la crema vamos a usar azúcar glas o azúcar normal Le vamos a agregar un poco de leche y le vamos a agregar nata para montar Ustedes tienen que batir esto hasta que genere la consistencia que prefieran Lo pueden dejar más espeso o más líquido Y pasados los 20 minutos miren que rico queda Le estoy agregando un poco de canela porque no se la puse antes Y luego le pongo la cremita por encima y miren que delicia Si les gustó este video suscríbanse porque voy a estar subiendo recetas a diario 100% saludables Y una vez a la semana subiré una receta para perder un poquito la dieta Así que nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!